Amigos, muchísimas gracias por seguir en sintonía conmigo aquí en La Chica Deportes. Vamos con el segmento de noticias de la semana. Ya han pasado los tiempos de ir a un partido y comerse un perro caliente. Los Yankees de Nueva York dieron a conocer una nueva línea de alimentos para el 2017 que incluye vendedores de alta calidad como Mighty Queen's Barbecue, Bear Burger y Lobos. También nuevos espacios sociales donde fanáticos se pueden reunir y comer y a la vez ver el juego. Con tantas opciones está difícil elegir. Ahora también hay una área donde los niños podrán jugar y divertirse con juegos interactivos. Esta temporada los Yankees tendrán taquillas disponibles a tan solo $15 en juegos seleccionados. Estas taquillas permitirán a los fanáticos conocer el estadio y compartir en las nuevas terrazas como las de Masterpass Batters Eye Deck, Frank's Red Hot Terrace, Toyota Terrace, Budweiser Party Deck y AT&T Sports Lounge. Así que ya saben, en su próxima visita al Estadio de los Yankees tendrán varias opciones donde regustarse. Así que ya saben, en su próxima visita al Estadio de los Yankees tendrán varias opciones donde regustarse. Estadio de los Yankees tendrán varias opciones donde regustar su